Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, dejad que los niños vengan a mí. Se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí. Es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí. Es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a nuestra nueva historia misionera. La historia de Mary Slesson. Allí en Escocia, por el año 1848, vivía una familia llamados los Slesson. Nuestra nueva historia trata acerca de Mary. Ella era la segunda de cinco hermanos, aunque después de la muerte de su hermano Robert, se convirtió en la mayor de sus hermanos. Mary era una niña con el pelo rojizo y rizado, y su familia era una familia muy pobre. Su madre era una mujer trabajadora, y su padre era un hombre que contaba historias muy interesantes, y sus risas llenaban la casa. Eso claro, cuando no estaba borracho. La familia Slesson vivía en Aberdeen, pero tuvieron que mudarse a Dandy, pues creían que allí encontrarían más oportunidades de trabajo, y así Mary podría estudiar. Los primeros meses en Dandy fueron bastante bien. Su padre encontró trabajo como remendador de zapatos, y su madre trató de que la nueva casita pareciera acogedora y bonita. Pero cuando su padre malgastó el dinero y perdió su trabajo, Mary tuvo que encontrar un trabajo en la fábrica de hilos, cuando tenía tan solo 11 años. A pesar de todas las dificultades, la madre de Mary nunca dejó de llevar a sus hijos a la iglesia. Les leía la Biblia, y lo que a Mary más le entusiasmaba era escuchar las historias misioneras. Sobre todo, le gustaba escuchar acerca de Calabar, una región africana en la que su iglesia había fundado una misión. Mary tenía la esperanza de que alguno de sus hermanos varones quisiera ir allí, y así ella poder acompañarlo. Pero parecía que Mary estaba destinada a trabajar y trabajar para poder ayudar a su madre a sacar a la familia adelante. Lo que más la ilusionaba era pensar que aunque tuviera que trabajar tantas horas, por las noches podía acudir a la escuela para trabajadores, y así podía aprender a leer. Una tarde, mientras paseaba con las muchachas de su barrio, una anciana las invitó a pasar a su casa. Ellas no sabían muy bien a qué se debía la invitación, pero la anciana tenía un especial interés en Mary. Cuando estuvieron sentadas alrededor de la mesa, la anciana se acercó a avivar el fuego, y mirando a Mary le dijo, La Biblia afirma que el infierno es como este fuego, arderá por toda la eternidad, y aquellos que no acepten al Señor Jesús pasarán allí la eternidad. No habrá salida ni fin de ese tormento. ¿Quieres quemarte en el infierno, muchacha? Mary negó con la cabeza, y la anciana le habló de la necesidad de arrepentirse y buscar el perdón de Dios. Mary inclinó la cabeza. Ya había hasta olvidado que sus compañeras estaban allí. ¿Quieres recibir a Cristo, Mary? Mary asintió con la cabeza, y cuando salió de allí, sentía una inmensa paz. Sentía que a pesar de todo lo que pudiera vivir, Dios la cuidaría. A partir de ese momento, Mary comenzó a enseñar acerca de la Biblia a los niños, y también en los barrios más pobres de su ciudad. Y también comenzó a leer historias de misioneros. Una tras otra, ahora sí, tenía más que nunca el deseo de ser misionera. Hasta aquí nuestra historia por hoy. Y gracias por escuchar. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.